El programa de Ana Rosa Quintana ha ofrecido un adelanto de lo que el próximo domingo en la docu-serie Contar la Verdad para seguir viviendo, protagonizado por Rocío Carrasco contará públicamente. En este caso y según el colaborador Antonio Rossi, desconoce qué es lo que contará la hija de Rocío Jurado pero ha confesado que en el año 2000 María Patiño recibió una llamada de Rocío donde le manifestado un episodio demoledor donde el colaborador fue testigo ya que Patiño puso el altavoz de su teléfono móvil para que su compañero pudiera escuchar todo lo que ésta estaba contando de manera desesperada. Rocío Carrasco hablará del fatídico día en el que se casó con el padre de sus hijos Rocío y David Flores. En el capítulo Se nos rompió el amor, Rocío hace un repaso de todo lo que sucedió durante los días previos a la boda y en el programa de Ara aseguran que tuvieron graves problemas con Amador Moedano, tío de Rocío y hermano de Rocío Jurado ya que el protagonista se quedó supuestamente en aquellos momentos con todo el dinero de las exclusivas que dieron a distintas revistas del corazón. Ana Rosa Quintana, si Rocío Jurado hubiera sido conocedora de los supuestos malos tratos de Antonio David hacia su hija, jamás le hubiera permitido casarse con él. La presentadora que se encuentra confinada en sí domicilio por haber tenido contacto directo con un positivo en coronavirus ha manifestado que sigue habiendo cuestiones que no entiende y es que Rocío debió en aquellos momentos denunciar lo que le había sucedido a la policía y no dedicarse a llamar a periodistas. Ana Rosa le ha preguntado a Antonio Rossi por qué en aquellos momentos ellos no lo denunciaron sabiendo que Rocío les había llamado totalmente desesperada contando lo que estaba sufriendo a lo que el colaborador ha contestado que era la propia protagonista quien debió haberlo hecho y que es muy probable que el próximo domingo cuente que fue lo que sucedió aquel día. Carlota Corredera y María Patiño se enzarzar en una discusión en Sálvame. La presentadora de Socialité abogaba a ser discretos con todo lo que se estaba diciendo de su compañero y Carlota montaba en cólera en contra de la gallega manifestándole un gran enfado. Patiño le acusaba de no manipular sus palabras ya que lo único que había pretendido decir es que no se puede juzgar al ex colaborador cuando siete jueces en su momento no le condenaron. Resulta contradictoria la versión que ha ofrecido Antonio Rossi ya que curiosamente era María Patiño quien intentaba en Sálvame que se mantuviera prudencia dada la repercusión mediática que está absteniendo el asunto. Antonio David Flores ha sido captado por las cámaras del programa de Ana Rosa Quintana cabizbajo con una maleta y una guitarra con una tristeza inmensa y con ojeras en el rostro tras vivir el auténtico calvario que lleva viviendo desde que comenzarse la docu-serie de su ex mujer. Ana Rosa Quintana presagia que el silencio de Antonio David es debido a los consejos que ha recibido por parte de su abogado. Gracias por ver el video.